...realizarán un experimento inédito para saber cómo reacciona el cerebro ante la obra de Shakespeare. ¿Y quién está metida ahí? La FANA 1 de Shakespeare. Imagínense, que no analicen mi cerebro, por favor. El estudio será liderado por el doctor Facundo Manes, que va a utilizar scanners especiales para ese análisis. Contanos de qué se trata. En los laboratorios de INECO se va a escanear la reacción de los cerebros de participantes diversos y la experiencia evaluará zonas que se iluminan al leer, escuchar o ver obras de Shakespeare en inglés, pero también en español. Manes, un fenómeno. La señora relacionó textos sobre locura, amor, remordimiento o ira con descubrimientos de la neurociencia, afirmando que Shakespeare fue un neurólogo intuitivo.